Blas Gaona, jefe de guardia cárceles con 26 años de servicio, falleció este viernes luego del incendio registrado en el penal de Tacumbú. Gaona dio la primera voz de alerta al director del penal, Luis Barreto. Ante la situación, abrió las celdas de los reclusos del pabellón de adultos mayores. Él no tuvo tiempo de salir del lugar y ante la desesperación, ingresó a uno de los baños donde utilizó el agua para soportar el fuego. Sin embargo, el intenso humo le provocó una asfixia que acabó con su vida. Las autoridades de justicia en un principio desmintieron la existencia de más muertos, pero el médico forense Pablo Lemir confirmó varias horas después la muerte de los reclusos Alfredo Maciel, César Bogado, Daniel Salinas, David Frazer y Francisco Javier Benítez, todos hallados en el pasillo conocido como Sótano. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Mariano López y sigan informados por www.lanacion.com.py ¡Suscríbete al canal!